Como parte del Sistema Estatal de Becas y la colaboración con la Embajada de China en México, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer el componente Becas a China, que está dirigido a Tlaxcaltecas que desean realizar una licenciatura, maestría o doctorado en este país. En Entrevista para Ahora Noticias, el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, refirió que ya está abierta la convocatoria para los que desean acceder a este beneficio. Es un componente más del Sistema Estatal de Becas. Recordemos que el Sistema Estatal de Becas fue pensado como un proyecto ambicioso, el más ambicioso en toda la historia de Tlaxcala y que pueda beneficiar a la mayor cantidad posible de jóvenes estudiantes. El año pasado se benefició a más de 10.000 estudiantes. Recordó que estas becas son resultado de una reunión que sostuvo el gobernador Marco Mena con el embajador de China, en la que se abordaron temas de desarrollo, colaboración y educación. Explicó que para realizar el registro deberán mandar un correo electrónico a la dirección becas-china-tlaxcala.gob.mx. Estaremos recibiendo correos electrónicos en donde se adjunten los siguientes documentos en formato JPG o en formato PDF. Se trata del acta de nacimiento, una identificación oficial, su certificado de prepa o en su caso título de licenciatura o maestría, así como el certificado vigente del idioma inglés, como decía ya sea TOEFL o de los exámenes de Cambridge, y en un breve texto, o sea un texto de media cuartilla, no es muy grande el texto, señalar el promedio del último grado de estudios, esto es importante, señalar el promedio del último grado de estudios, señalar la ingeniería de interés y su exposición de motivos. Dijo que los aspirantes tienen hasta el próximo 17 de marzo para enviar su correo electrónico y la selección se realizará con base en el último grado de estudios, así como el puntaje del certificado en el idioma inglés. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.